de coca. Keiko Fujimori dijo que espera con tranquilidad la decisión del jurado electoral especial sobre el pedido de exclusión a su candidatura. Hoy tenía planificado recorrer la región Junín, pero su vuelo fue cancelado por mal tiempo. Así que decidieron continuar con la campaña en San Juan de Lubigancho. Fue aquí que Keiko Fujimori respondió a la denuncia de Pedro Pablo Kuczynski, quien aseguraba que detrás de los pedidos de exclusión de su agrupación política estaba el fujimorismo. Lo rechazo tajantemente. Nosotros ni con él ni con ningún otro candidato hemos presentado ni vamos a presentar ningún pedido de exclusión. Entiendo que la persona que ha hecho este pedido es la misma persona que pidió el pedido de exclusión contra el señor Vladimir Oguaro. Qué increíble. ¿Quién podría estar? No sé. Entiendo que esta persona ha tenido militancia del partido nacionalista anteriormente. Entonces creo que ese podría ser un indicativo. El sábado último un ex nacionalista presentó un pedido más de exclusión contra Keiko Fujimori. La lideresa de Fuerza Popular asegura que van a seguir apareciendo. Quiero decirles y advertir a la población que ahora ya no solamente nos van a caer insultos y huevos, sino también se van a presentar una serie de tachas y pedidos de exclusión como parte de una campaña electoral, lo cual tenemos que lamentar. Me imagino que en los próximos días, todos los días habrá un pedido de exclusión. Sobre la decisión del jurado frente a los pedidos de exclusión de Malson Urbina y Heriberto Benítez, dice esperar el fallo con mucha tranquilidad. Por supuesto que estoy tranquila. Entiendo que el jurado especial en las próximas horas, no sabemos si hoy, mañana o pasado mañana, debe pronunciarse. Pero esperemos pues que esta resolución del jurado especial le dé la razón a los dos informes que ya han salido de fiscalización de parte del jurado nacional de elecciones, que señalan lo siguiente. En primer lugar, que no hay evidencias para una exclusión. Y en segundo lugar, señala claramente de que yo no he entregado dinero en ningún premio. El fin de semana Panorama difundió un informe en el que se descubría la relación entre la pareja presidencial y los creadores del colectivo No Aqueico. Ha habido un informe periodístico el fin de semana en que revela lo que hemos estado diciendo. Que detrás de estos colectivos de No Aqueico está la mano de la señora Nadine Heredia. Y han habido dos creadores de este colectivo que luego se han reunido con la pareja presidencial y luego han trabajado en la presidencia del Consejo de Ministros, con cargos de muy alto nivel. Así que ahí están las pruebas de quienes están detrás de estos colectivos. La lideresa de Fuerza Popular continuará mañana en la capital. Esta vez volverá a recorrer las calles de Huaycán.